Aquí el Grinch, rumbo a Nueva York, con la familia, con la familia. Por favor, si son viejitos, no sean flojos, porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas, para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije, ¿ves? Quería silla de ruedas. Entonces es de muy mal gusto que seas un anciano, que puedes caminar y pides la silla de ruedas para que entonces te vueles toda la fila. No le hagan caso, no le hagan caso. No, sí es cierto, porque ahí viene uno temprano y los ves como se levantan. Y había uno que le digo, mira, por eso tiene la panza que tiene, míralo, míralo. ¿Cuál que pasó, Dios? Qué feo. Yo no voy a ser una anciana como esa. Yo voy a ser una anciana nice. Voy a caminar. No, va a ser una anciana. Por luego, fíjense, llega una familia de hindus, pero llega un anciano, y dice, ay, podemos pasar, porque se nos va el vuelo, y nosotros, sí, cómo no, con mucho gusto. Como dieciséis, como dieciséis. Y luego dijimos, bueno, pues ya, y que llega otra familia. ¿Le podemos pasar? Y llegan como otros quince, y yo dije, no, no, no puede pasar. Bueno, casi llegamos rayando al avión, de toda la gente que tuvimos que pasar. Lleguen temprano al vuelo. No hagan que a uno se le salga el Grinch que lleva adentro. No lo amarguen a una... ¿Por qué la amargan? ¿Por qué la amargan? Y luego llegas con tu maletita, y como todos están, dieciocho mil bultos, y eres de las últimas que entra al avión. Entonces, ¿qué creen? Mandaron mi maletita con mis cositas divinas, mis maquillajes y todo, para abajo. Ay, Dios mío. Esto de andar yendo a Nueva York de vacaciones, es un sacrificio. Gracias.